Máximo Aquino Peguero fue condenado a 10 años de prisión y un pago de indemnización de 150.000 pesos este lunes al ser encontrado culpable de robar una motocicleta y golpear al propietario de esta. Declara culpable a Máximo Aquino Peguero de cometer sus crimes de robo agravado y golpes y heridas como asistencia. El Ministerio Público ha logrado aprobar la acusación presentada en contra del imputado Máximo Aquino Peguero por un hecho ocurrido en el año 2017, en el mes de noviembre, donde el mismo sustrajo una motocicleta opinándole golpes a la víctima. ¿Dónde sucedió? Eso sucedió en el municipio de Villarriba, específicamente en el distrito municipal de Guanajuato. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!